Muy bien, y el que ganó ayer, y es noticia, es Progreso. El equipo ahora dirigido por Marcelo Méndez, terminó derrotando a Cerrito 2 a 1 en el Paladino. Antonio García fue el árbitro del partido. La primera fue para el equipo Uri Verde, que jugó con camiseta alternativa. Ahí está la proyección. Terricha Rodríguez, de número 4, el pase al medio. Luis Ollarbide es el que define muy exigido y tapa Álvaro Villete. Progreso va con el tanque en la próxima, ¿eh? Y va a llegar el gol de la apertura. Mirá cómo lo grita Steve Makuka, el polaco que aparece ganándole la posición a Acosta y para poner la apertura. Hace rato que le venía buscando Progreso, nos cuentan de que modificó el sistema táctico Méndez, que se notó, digamos, la mano del nuevo DT en el equipo y llegó la victoria. Aquí va a llegar el empate. Hay un gran pase del chelo Marcelo Fernández, del hombre que ascendió con Boston River, que ahora juega en Cerrito. Es medio gol de él. Sí, pica muy bien. Lo ve venir por aquel costado a Ollarbide, que todavía no va a aparecer en imagen. ¿Lo esperó? Sí. Y Ollarbide hizo lo que sabe. Para poner el 1 a 1 en el partido, en la primera parte. Antes del cierre del primer capítulo, está este gol anulado, ¿no? Apareció Maneiro en el paladino. Sí, y lo amonestan al futbolista Gaucho, a Maidana. Y él dice que está bien, que reconoce que es mano, pero que no tuvo intención. El centro, ahí le da. Él casi que no puede evitar el contacto, por eso reclamaba que no era tarjeta, ¿no? Otra más para Cerrito. La punta al medio. Y Jonathan Rodríguez define de esa manera. El balón se va apenas por arriba del horizontal. Linda pirueta. Los dos abajo en el campeonato, los dos en el fondo de la tabla, pero intentando sumar y demostrar en cada partido que pueden hacer más puntos en el torneo. El pase al segundo palo. Define Gularte de cabeza en palomita. Y el gol es anulado por el línea de aquel costado Daniel Castro. Está claro que la posición del línea es mucho más respetable que la nuestra, porque está en la línea de la jugada. Es muy fina, ¿no? Las cosas del fútbol, ¿no? Tanto Gularte como Maidana han buscado su gol en el torneo. Convirtieron este fin de semana, pero fueron anulados y bien anulados. Aquí el gol de Ratti para Progreso. Entró a los 35, a los 41 convierte. El centro es bueno y Ratti le gana a Wanderson Silveira. Atacó el balón. No lo vieron. Llegó por detrás. Y es el gol del primer triunfo de Progreso que venía buscando de hace un buen rato en el campeonato. Como decía, gente que vio el partido. Nuestros compañeros nos comentaban de un cambio de sistema. Fue un 4-2-3-1 con gente por afuera, gente rápida, se notó un poco que Méndez ya tiene algunos días más de trabajo al frente del equipo Gaucho. Bueno, quiere buscar algún triunfo más. Lo de Marcelo y el Chelo Broly es hasta fin del campeonato, pero seguramente deben tener la idea y las ganas de continuar en la próxima temporada. Eso será ya una definición de los dirigentes de Progreso. ¡Gracias! ¡Gracias!